¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Nos encontramos a menos de un mes de la definición de una de las semifinales de Copa Libertadores que tendrá como protagonistas a River y a Boca. Por eso vamos a empezar a generar contenido al respecto. Hoy empezamos con algo tranqui. ¿Quién es más grande? ¿El millonario o el Ceneise? ¡Arranquemos! En materia de títulos, la polémica está presente por los trofeos ganados reconocidos y los no reconocidos. Tomando los datos de Promiedos, Boca tiene 18 títulos internacionales reconocidos por la FIFA contra 12 de River. El Ceneise suma 27 campeonatos locales contra 35 del millonario. En Copas Nacionales se impone Boca 13 a 11. En cuanto a Copas de Rioplatenses, que son reconocidas por la AFA y la Asociación Uruguaya de Fútbol pero no por Conmebol, el millonario ganó 6 mientras que Boca 4. En el amateurismo nacional, Boca se coronó campeón 6 veces y River 1. Si hacemos una suma general, la cuenta da 68 para Boca y 65 para River. En cuanto a socios, tenemos que remitirnos a los datos del 2018 porque no encontramos datos actuales. River sumaba por aquel entonces 177.000 socios, mientras que Boca 193.000. Seguramente estos números ya habrán cambiado. En cuanto a venta de entradas, encontramos estos datos de los años 1917 a 2017. En promedio, Boca vendió por partido 15.610 tickets, mientras que River 14.675. Vale aclarar que es mucho más bajo el promedio que lo actual, porque la Bombonera se inauguró recién en 1940 y el Monumental en 1938. Hablando de capacidades, a la cancha Ceney se le caben 49.000 espectadores sentados, pero puede albergar 57.000. El Monumental, con la última remodelación hecha en agosto de 2019, tiene una capacidad de 70.074 espectadores, pero existen registros que entraron más de 80.000 personas en alguna ocasión. La empresa especializada en el mercadeo deportivo Euroamerican Sports Marketing dio a conocer un ranking de ventas de camisetas en Argentina y Boca supera a River en más de un millón de ejemplares. Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, el Ceney se vendió 2.433.000, mientras que River totalizó 1.300.000 casacas vendidas. Pasemos al apartado redes sociales. Generalmente aquí se suma entre plataformas, aunque muchos de los fans son los mismos que están en una y en la otra. Boca acumula 16.100.000 seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram y River 15.300.000. Vamos a analizar el historial entre ambos. Entre partidos reconocidos por la AFA y por Conmebol, jugaron 249 veces. Boca ganó en 88 oportunidades, empataron en 79 ocasiones y River triunfó en 82 ocasiones. Otro ítem que se podría tener en cuenta es el valor actual del plantel. Según Transfermark, el del millonario vale un poco más de 154 millones de euros y el del Ceney se más de 120 millones de euros. Palacios, Quintero y Ferreira son los más caros de un lado y Almendra, Villa y Alexis McAllister los más costosos del otro costado. En la balanza debemos poner otros dos puntos tan importantes como polémicos. El descenso de River y la final ganada por el millonario Boca en Madrid. Para vos, ¿cuál de los dos es más importante? Dejanos tu opinión en los comentarios. Y ya que mencionamos lo de la opinión de la gente, vamos a mostrarles algunas de las respuestas a la pregunta que hicimos en Instagram. ¿Quién es más grande, Boca o River? ¿Por qué? Un usuario respondió, River, porque en el último tiempo ganó más que Boca. Otro, Boca, por todo lo que ganó y porque le lleva más partidos ganados a River entre ellos. Otro, los equipos que no descienden son los más grandes, porque la final es un partido solo, y el descenso es por los promedios, o sea 3 años. Otro más, River, porque en su peor situación supo levantarse rápido. Siguiente, Boca, porque tiene más libertadores que River e intercontinentales. Otro, River, por haber ganado todo lo más importante en muy poco tiempo. Otro, Boca históricamente es más grande que River, pero River en estos últimos 5 años vino ganando todo. Siguiente, históricamente Boca, pero actualmente River, por su modo de juego, su humildad y la final en Madrid. Otro usuario contesta, actualmente River, porque Boca no para de perder finales y perder contra equipos chicos. Otro más, en la actualidad River por sus hazañas y por su DT. El siguiente pone, no sé si más grande, pero en popularidad Boca es superior, hasta internacionalmente. Otro más, River, porque le ganó la final más importante del mundo y jugando dos veces de visitante. El siguiente dice, grande es aquel que descendió y volvió como el mejor. Y ahora llegó la hora que ustedes también participen. ¿Quién es más grande, Boca o River? Dejanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Te invito a informarte del fútbol argentino todos los días, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por habernos elegido y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Chau.